de los grandes proyectos o macroproyectos de desarrollo en el departamento de Risaralda. Vías del Samán, la plataforma logística del eje cafetero PLEC, el hospital de cuarto nivel. Aquí en esta oficina estoy en este momento con el abogado Freddy Arias, quien ha ocupado importantes cargos tanto en el sector privado como en el público y vamos a hablar con él sobre el tema del hospital de cuarto nivel que él conoce muy bien porque estuvo en la Contraloría General de la República. Por quien no lo saben, el autor intelectual de este proyecto de hospital de cuarto nivel es el ex Contralor General de la República, el peregrano Felipe Córdoba Larrarte. Y vamos a hablar con él inmediatamente sobre los problemas que han surgido, las incertidumbres que están encerrando este proyecto, la forma como el actual gobierno departamental a cargo de Juan Diego Patiño Ochoa viene luchando para que ese freno de mano que al parecer tiene este proyecto se suelte y comience a andar sobre ruedas el proyecto de hospital de cuarto nivel u hospital de alta complejidad como también se le llama en un momento después de esta pausa. Es momento de demostrar tu talento deportivo. Este 2024 los Juegos Interempresariales continúan su legado y queremos que tú hagas parte de esta pasión. Participa y sé parte de nuestra historia. Freddy, gracias por atendernos acá. Usted y yo en alguna época fuimos compañeros de trabajo cuando en la telefónica de Pereira y EPM usted era el gerente de Telepsa y ya desapareció ese producto. La famosa llamada con la tarjeta chip en los teléfonos públicos. Y después de eso, pues la política lo hemos visto muy activo. Últimamente, como lo mencioné hace un momento, en la Contraloría General de la República con Felipe Córdoba y ahora aquí a cargo de este proyecto, el cargo suyo es gerente técnico, gerente integral del hospital de cuarto nivel. ¿Cuál es finalmente ese cargo que se le ha asignado? Sí, ahora digamos que soy el gerente del proyecto como tal, pero pues con la mira de cumplir los convenios que hay con el Ministerio de Salud y más adelante hay una gerencia integral, que es la obligación que tiene el departamento de hacerla, que sea ella quien se encarga absolutamente de todo y ese es, digamos, otro paso que ya estamos trabajando para lograrlo. ¿Cuáles son los objetivos misionales de esa gerencia? Bueno, primero que todo, yo creo que más que hoy ser una gerencia, yo soy un integrador. Un integrador. Luis, porque es que son muchas voluntades acá que hay en estos momentos y el ordenador del gasto, por ejemplo, es bueno que lo sepan, es el secretario de Salud del departamento, que hay una supervisión de las obras que están actualmente avanzando, como lo tiene la Secretaría de Infraestructura, que la oficina jurídica del departamento, pues obviamente hace parte, digamos, de todo este engranaje, que la gerencia, hay un contrato de gerencia, que además lo estamos ya reformando entre la gobernación y el EDUR, que sería pues como el mente público que gerencia, y yo soy hoy un contratista del EDUR. O sea, ¿son una diversidad de actores que usted necesita ponerlos en el mismo escenario? Todos, pero además de eso está el municipio de Pereira, donde hemos tenido... Claro, porque don Noel Lote, ¿dónde está? Obviamente tenemos al alcalde anterior, que donó el lote, y que estuvo muy comprometido con él, pero hoy tenemos al doctor Mauricio Salazar, que también ha dicho públicamente, y así lo ha expresado, lo ha manifestado en todos los escenarios, que también está súper comprometido con el proyecto, y que va a ser, digamos, hasta lo último para cumplir con todo lo que tiene que ver el municipio, con eso que ahorita le contaría cuáles son las obligaciones del municipio. Pero además de eso, son las empleadas de servicios públicos, Luis. Eso es un plan parcial donde usted no sale a la esquina y está el agua, ni sale a la esquina y está la luz. Un vía de acceso. Ni sale a la esquina y está el gas. Hay que hacer todo un trabajo también con las empleadas de servicios que están comprometidos también en llevar los servicios públicos, para el plan parcial, las vías de acceso, donde hay unas que están a cargo de la gobernación y otras que están a cargo del municipio de Pereira. Los privados, que es un plan parcial, entonces hay unas cargas también de los privados que están en esos momentos en ese sector, ya haciendo también vivienda, y también tienen sus cargas, su parte, sus componentes también en ese sector. Digamos que es una integración de lo público, de lo privado, de ustedes, de todo el mundo, que tenemos que decir todo, entre todos tenemos que sacar adelante. Este proyecto es el proyecto más importante de la región en los últimos años. De acuerdo, son inicialmente 600 mil millones de pesos que el gobierno nacional, por gestión de Felipe Córdoba, se gestaron y se aplicaron para su ejecución en el hospital de cuarto nivel. Fundamentalmente, todas estas tareas se han convertido, en alguna medida, en problemas. En alguna medida se han convertido en problemas. Generalmente, cuando uno tiene que hacer alguna gestión, uno lo ve como un problema, porque los tiempos de Bogotá en la burocracia son distintos a los tiempos y las necesidades de los territorios, en este caso Rizaralda. Eso ya no lo sabemos de memoria quienes estamos metidos en este mundo. Después de esta pausa, explíquenos qué tan graves son esos problemas, qué tan complicadas están siendo esas tareas. Por favor. Puntos de Vista, con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión. Yo diría que graves tampoco, ¿cierto? Yo quiero ser optimista. Y bajarle volumen a eso. Yo quiero bajarle un poquito de volumen al tema. No queremos actuar con retrovisores, además. Yo creo que estoy llamado a todo mundo, a los congresistas, ojalá a los congresistas, también a los departamentos circunvecinos, que también hacen parte del proyecto, porque esto es un proyecto región. A los gobernadores, vecinos nuestros, también este es un proyecto región, región para que entre todos saquemos adelante el hospital de cuarto nivel. El hospital va a cambiar la historia de Pereira en dos. Una cosa va a ser sin hospital, y otra cosa es cuando haya hospital, en el tema no solamente del componente social y de salud, sino también en otros temas como región, otros temas como desarrollo de la ciudad, en temas de investigación, en temas del ritmo de turismo turístico. Pereira es uno de los vivideros buenos que hay en este país, y con un hospital de cuarto nivel ciudadano. Desarrollo científico de la medicina. Totalmente. El tema universitario, el tema académico. La tecnología también está aquí al lado de nosotros, y va a construir también un edificio de ciencia, de ciencia ya, de investigación. Entonces, esto tiene muchos componentes muy interesantes, pero el único que tendría que llamar a decir, no hablemos ni siquiera de responsables, hablemos de echar para adelante. Problemas muchos, problemas muchos, porque aquí digamos que la administración anterior con el ministerio y la interventoría que hacía a fin de terse se cerraron en unas discusiones que no tomaban decisiones, ¿cierto? Era un cocho en un remolino dando vueltas y vueltas. El tema de los biomédicos. Diálogos bizantinos, sí. El tema de los sismoresistentes. Y digamos que todo se empezaba a tornar en esos tiempos que todos los días iban en contra. Pero usted me estaba diciendo en este micrófono que se está superando muy positivamente esas talanqueritas. Sí, yo creo que hoy lo más importante, y hay que decirlo así, es que hoy estamos partiendo de una gran voluntad del gobernador Juan Diego Patiño, quien ha puesto absolutamente todo. Hoy estamos con recursos propios porque no podemos gastarnos ni un solo peso del proyecto. A pesar de que teníamos la plata, a pesar de que la plata está en una fiducia, no podemos gastar un solo peso del proyecto. Lo único que podemos gastar es lo que está comprometido de la obra que están haciendo en estos momentos. Pero digamos que hoy no podemos ni contratar gerencia, ni podemos decir, vamos a hacer la arqueología de todo lo otro. A raíz de que los 152 mil millones de pesos regresaron al Tesoro Público. No han regresado, pero hay que regresarlos. Pero es que no hay la viabilidad para gastarlos. Entonces, como no tenemos esa viabilidad, porque hoy no hay cierre financiero todavía. Esa es la pregunta a continuación. Hoy no hay cierre financiero. No, perdóname. ¿Pero qué tan grave es o cuál es el problema? Ayúdenos a entender eso. ¿Y cómo se va a solucionar el tema del cierre financiero en el cual el gobernador Juan Diego Patiño, cada que hablamos del tema, él insiste en que hay que hacer el cierre financiero? Sí, claro, es que se requiere ese cierre financiero para poder saber cuánto nos va a costar definitivamente el proyecto y para poder que el ministerio le dé la viabilidad integral. Es que aquí ocurrió algo que, bueno, también que sepan. El proyecto es un proyecto integral. Sin embargo, el ministerio le permitió a la gobernación hacer una parte de esa obra, que es lo que hoy se está construyendo, que es consulta externa. Pero eso no es un edificio aislado, es un edificio totalmente integrado a todo el desarrollo, a todo el proyecto. Resulta que hoy esa integralidad no la tenemos. Por eso, perdóname, perdóname, por eso, entre paréntesis, por eso el ministro Guillermo Jaramillo vino aquí al Hospital San Jorge, hizo una rueda de prensa que nosotros transmitimos aquí en GQ, tu canal, y él planteó que los estudios y diseños no estaban terminados. ¿Por qué? Porque la concepción es integral, es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Y es cierto, hoy no están terminados. Hoy podemos tenerlos al 95%, más o menos, porque se está haciendo un gran esfuerzo, pero no están terminados. Y hoy la licencia de construcción de esa segunda etapa, si lo podemos llamar así, está también a punto de salir, y ya no le quedaron expensas, ya estamos en ese tema. Entiendo que el gobernador le quería poner todo el vapor a eso, para que esos estudios y diseños, para que todas esas otras cosas que están al 90, 95%, terminen en menos de 45 días, 60 días. Nosotros esperamos que en dos meses tendremos viabilidad y poder decir, tenemos ya, podemos sacar los recursos. Porque, pues obviamente sí, para la gente no es entendible que en el año 2021 den 200 mil millones de pesos, nos hayamos gastado 50 mil o invertido 50 mil de lo que estoy hablando. Y en el 2023 que tenía que llegar los otros 200, pero obviamente no llegaron porque no cumplimos. Y no cumplimos porque para poder llegar tenía que hacer invertido por lo menos el 70% desde el 2022. Problema de ejecución. Fue un problema de ejecución. Problema de ejecución por todas las razones estas de la falta de estudios y diseño. Por lo que quiera. Pero no se ejecutaron y entonces hay que devolverlos. De cierre financiero. Y es un tema legal que hay que devolverlos. Obviamente, también queremos dar la tranquilidad en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Hacienda, donde el doctor Juan Diego Patiño estuvimos con él en el Ministerio. Sí fue claro que nosotros devolvemos la plata, pero como una situación de caja. Que los recursos siguen totalmente disponibles y que el proyecto no tiene ningún tropiezo en ese aspecto. El tropiezo que puede llegar a tener el proyecto es que nosotros no cumplamos con lo que tenemos. Pregunta. Están por regresarse al Tesoro Nacional por no ejecución los 152 mil millones de pesos de los 48 mil que ya hacen, que están en inversión en este momento allá en la zona de Cerritos en la construcción del hospital de cuarto nivel. Eso es así. ¿Ok? Perfecto. Se retornan al Tesoro Nacional le he dicho 152 mil millones de pesos de la vigencia del año 2022. de la de 2023 no llegó ni un solo peso. ¿Por qué? Porque no se habían ejecutado los 152 mil de la primera... Por lo menos el 70% mínimo el 70% no sé... Bueno, hay como... hay una inversión como del 25 por 30% aproximadamente. Y si era el 70% lo que había que invertir para que se asignaran en el 2023 los otros 200 mil millones de pesos. Para el 2024 es posible que no solamente recuperemos los 152 mil millones que quedaron pendientes que retornan al Tesoro Nacional y los 200 mil millones del 2023. Luis, digamos que es muy interesante la pregunta en el sentido de que ¿cómo está distribuido los recursos? Los recursos llegaban 200 mil 2022, 200 mil 2023 y 200 mil 2024. ¿De los 600 mil que gestionó Felipe Cortés? Esos son los 600 mil millones de pesos. De los 600 mil millones como tú lo dijiste en el 2022 no pudimos ejecutar el 70% por lo tanto en el 2023 no llegó y por lo de 2024 mucho menos. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Tenemos que primero obtener la viabilidad que te estoy hablando que es la viabilidad en el tema de estudios y diseños con todos sus componentes y con todos sus detalles tenemos que hacer el cierre financiero pero además tenemos que buscar con el gobierno nacional y ya estamos trabajando en eso primero una modificación al convenio ese convenio termina en el 2024 o sea el 30 de diciembre tenemos que modificar el COMPES y tenemos que hacer una reprogramación de vigencias futuras digamos que son temas también que a la par de todo este tema también tenemos que estarlo trabajando porque no tenemos que trabajar para no dejar morir el proyecto porque este es un proyecto que definitivamente va al 2028 la única ventaja es que está en el plan de desarrollo cierto si y lo otro pues que hay unos COMPES y hay unos temas que unas obligaciones ya del estado que tiene y yo creo que para mí ha sido ventajoso encontrarme hoy que hay una medida un seguimiento preventivo con la procuraduría que el juez tenemos en Bogotá con una delegada nacional tenemos ese seguimiento preventivo que la contraloría también está y eso es bueno y eso es bueno yo que estoy en los organismos de control porque ayudan digamos a ellos hay que verlos como amigos porque también ayudan a desenredar el proyecto y ayudan a buscar soluciones y que nadie se enamore de este cuento como a veces se enamora y no que digamos que son posiciones mucho más equilibradas de los organismos de control y ellos no se van a ir ni para un lado ni para el otro y lo que están buscando es que el proyecto salga adelante y lo ha hecho claramente la contraloría y lo ha hecho claramente la patrón cuando hablas de la contraloría Freddy cuando hablas de la contraloría estás hablando de la gerencia de la delegación de la contraloría en Pizaralda son recursos nacionales nacionales contraloría general de la república por eso la gerente de la doctora Mónica Pérez pero el tema está llevando a nivel nacional desde Bogotá desde Bogotá con una delegada con una delegada con una delegada con una delegada de carácter nacional y se sienten presionados por ella la doctora Claudia Hernández pues yo en realidad no yo no sé si el ministerio yo no sé si el ministerio no el proyecto porque es que yo digo una cosa es importante que haya presión no es que es importantísimo es que esto es con tareas nosotros estuvimos hace un mes y metas nos dieron tareas nos dieron metas y este jueves vamos para el tablero y va también para el tablero el ministerio y eso yo creo que eso eso es bien importante eso es muy importante porque vuelvo y repito están ayudando y están pendientes de todo y aquí no hay nada escondido ni nada bajo la mesa aquí como dije yo al ministerio aquí esto está todo sobre la mesa camine tomemos decisiones camine hagamos camine y sienten que ya ha bajado la presión como si nos estuvieran persiguiendo a Risaralda como si ya el gobierno nacional que actitud tiene después de esta pausa por favor un saludo a todos los risaraldenses soy Mauricio Cardona gerente general de seguridad nacional limitada empresa pereirana con cobertura nacional este espacio es para invitarlos a que acompañen vean y sigan el programa periodístico puntos de vista de Luis García Quiroc realmente es ese periodismo claro entero incisivo pero que tanto necesita la comunidad y el país síganlo véanlo se los recomiendo totalmente Luis ha bajado yo creo que hemos sentido un ministerio mucho más participativo en las mesas técnicas que tenemos permanentemente casi que a diario por los diferentes componentes lo que hemos ya encontrado de parte de los técnicos del ministerio es ni siquiera ayuda es ponernos de acuerdo es que si azul cierto me dicen no es que hay que ponerlo de azul yo no sé si sea el azul de tu gino el azul de mi pantalón que más oscuro pero pongámonos de acuerdo en ese azul y así lo presentamos y no lo devuelvan y no una una para acá y otra para acá yo creo que lo que hemos logrado es acuerdos en el tema de los biomédicos hemos logrado acuerdos en el tema de la simoresistencia la semana pasada trabajamos duro en el tema eléctrico y yo creo que cada componente se ha venido sacando y poniendo de acuerdo y yo sí puedo decir que estamos a un mes mes y medio de tener la viabilidad y poder decirle a los rizalandeses que vamos a ejecutar ya los recursos que tenemos hay que son 150 mil y poder pedir los del 2020 es que yo recuerdo al ministro Alfonso Jaramillo aquí con nosotros en la entrevista diciendo que un hospital de alta complejidad en donde se van a atender personas que en este caso inclusive este ejemplo sirve como para mostrarle a la gente en qué consiste un hospital de alta complejidad hay personas que tienen trasplantes de riñón trasplantes de hígado trasplantes de corazón que no se pueden hacer en Pereira ni siquiera en el hospital San Jorge porque son de tercer nivel de cuarto nivel de Pereira el hospital San Jorge es de tercer nivel pero estos son de cuarto este es de cuarto tiene que ir a un cuarto nivel que es en la clínica Santa Fe de Bogotá la clínica Valle de Lili en Cali la Chayo en Bogotá en Medellín también hay cuarto nivel estas personas con este hospital de cuarto nivel ya no tendrían que desplazarse y más bien los de Cartago los de Chichina los de Manizales tendrían que venir a Pereira más cerquita y más expedito todo cierto esa es la verdadera importancia del hospital nosotros tenemos por lo menos ese hospital va a tener por lo menos cuatro millones de habitantes alrededor que requieren el servicio vamos hablando del eje cafetero los tres departamentos Choco norte del valle y parte del Tolino ¿el ministerio es consciente de esa regionalización? totalmente totalmente y vuelvo y repito lo más importante de todo es que ese chip ha cambiado el chip del ministerio ha cambiado yo siento que ya quieren el proyecto ese es el gran logro ese es el gran logro político también sí porque hay que decirlo claramente ¿por el liderazgo de quién? por el liderazgo yo creo que del doctor Juan Diego Patiño el gobernador que desde la semana no sé si ustedes se dieron cuenta pero ganamos el domingo y el martes o miércoles estaba con el ministro uno no puede desconocer que Felipe Córdoba tiene un gran poder todavía en muchas esferas del estado colombiano por amistades y cosas de las por el estilo ¿está ayudando? Felipe hoy está en otros en otros temas en otros temas pues su amigo no tengo ningún problema en decirlo pero él está en otros temas yo creo que Felipe yo sé que es un como Pereirano es un enamorado del proyecto como Pereirano es un hombre que tiene la camiseta puesta y a lo que lo tengan convocado él va a salir pero realmente hoy él no está con absoluto me va a tener que contar una de vaqueros porque esa sí no se la creo es una broma con Freddy Arias el gerente técnico gerente integral en todo caso la persona que está como él mismo dice coordinando e integrando a todos los actores que tienen que ver con este sensacional proyecto con el que Risaralda está absolutamente comprometido todos queremos que Pereira tenga un hospital de cuarto nivel como queremos que tenga una PETAR la planta de tratamiento de aguas residuales lo del SENA lo del SENA étnico y lo del SENA en la PLEG ¿cierto? en la PLEG la plataforma logística del eje cafetero como todos queremos que haya un tren de cercanías como todos queremos que haya la que se hagan las obras de las vías del SAMAN todas estas obras importantes que yo creo que en estos cuatro años se va a alcanzar por lo menos a desarrollar un 60 o 70% de esos proyectos yo creo que lo importante aquí es que hay unas personas trabajando que liderando el gobernador es un gran líder y lo está haciendo bien y el alcalde de Pereira está empujando y se están moviendo yo creo que hoy y toda la vida ha sido Luis usted sabe también de esto más que yo y es que los gobernadores los alcaldes tienen que coger la maleta son los líderes naturales ir a Bogotá ir a tocar ministerios ir a tocar presentar proyectos hay platas hay que pedir de lo que están dando y los congresistas también tienen que pellizcarse y los congresistas pellizcarse y pellizcarlos porque muchas veces está bien si usted habla con un congresista es que nunca nadie es que es del partido liberal nunca nadie lo busca no tiene forma de hablar con Juan Pablo Gallo y decirle venga Juan Pablo deje patear la lonchera pues deje las peleas con el gobierno nacional que a Pereira y a Risalas eso no le sirve hoy no nos conviene hoy no nos conviene Freddy gracias no creo a usted Luis y a todos mil gracias y llamarlos a que nos acompañen y seguimos hablando de estos temas claro que sí a la amable teleaudiencia de puntos de vista gracias por la sintonía por la confianza por la credibilidad en este proyecto periodístico los esperamos en el próximo programa puntos de vista el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda mensajes por el Ministerio de Parlament Música